Por favor, dinos tu nombre. Javier Pino. Javier Pino. ¿Por qué viniste a Mundo Dinamo? Tenía ganas de tirarme en Benji, vine nomás y... a cagar. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Vamos con todo Javier? Dale. Vamos, vamos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Cuéntanos un poco de tu experiencia y un saludo. Un saludo a todos. No, da miedo aquí cuando te estés por tirar. Hay por tirar, pero... Vale la pena pasar el mío, ¿no? Vale la pena. Sí, vale la pena. Buenísimo. Podría totalmente, no. Vale, Javier. Gracias.